México destaca en este punto, en el 2020 eran 126 millones de habitantes. Pensar en estos números nos lleva a la cantidad de alimento que necesitamos para poder satisfacer nuestras demandas alimentarias o alimenticias. Tenemos aquí que nuestra población de México se ha ido incrementando en este periodo, desde el 1940 hasta el 2023 que estamos aquí. Actualmente somos 131.1 millones de habitantes. Por ahí hay predicciones que para el año 2030 podemos ser de entre 141 millones a 200 millones de habitantes. Y obviamente la cantidad de alimento que se va a requerir va a ser un poquito mayor. Vamos ahora al estado de Tabasco. El estado de Tabasco tiene 2.402.598 habitantes. Les puse el estado de Tabasco que está subdividido en subregiones. Entonces, normalmente la subregión centro es la que concentra la mayor población, donde está el municipio de Centro, Nacajuca y Jalpa de Mines. Pero también la Chontalpa tiene una mayor concentración de habitantes en el estado de Tabasco. Sinceramente, estos datos son un poquito alarmantes porque se requieren más alimentos, vegetales y animales, o en su caso procesados, para poder satisfacer los requerimientos mínimos del ser humano. En este sentido, existe una problemática, ¿por qué? Porque los suelos ya están agotados, hay menos agua, precipitaciones irregulares, y todo esto nos va propiciando problemas de salud pública. Por ejemplo, ya hay anemias más presentes porque los alimentos carecen de hierro. Hay problemas de fertilidad porque los alimentos carecen de zinc, y obviamente nosotros estamos consumiendo esos alimentos que no tienen el contenido adecuado de zinc. Consumimos cada vez más alimentos chatarro. El exceso de calorías o kilocalorías en los alimentos también nos impide, en nuestro sistema digestivo, la absorción de hierro, zinc y algún otro microelemento. Les estaba comentando por ahí a los quesistas, que en nuestro intestino delgado es donde se absorben estos elementos. Si nosotros consumimos una manzana, un frijol, una papa, pero carecen de vitamina C, ese elemento mineral no se va a absorber adecuadamente. También tenemos que hay arroz deficiente en vitamina A, por eso los chinos hicieron trabajos para poder enriquecer ese cultivo con vitamina A. Hay otros microelementos que para las plantas pueden ser no esenciales, pero para el ser humano es muy importante. ¿Por qué? Porque intervienen en procesos enzimáticos en nuestro sistema y pueden prevenir a algunos otros desórdenes del tipo cardíaco o neurológico, como es el caso del yodo, el selenio, e incluso podemos poner el silicio, que a pesar de ser un elemento abundante, lo requiere el ser humano en pequeñas cantidades o proporciones. Tenemos aquí nuestro planeta Tierra. Nuestro planeta Tierra está transformándose por nuestras acciones, está sufriendo cambios importantes por nuestras acciones. ¿Qué cambios? Bueno, cada vez es más natural ver este escenario. Suelos desertificados, suelos ávidos, suelos sódicos o salinos, suelos con carbonatos, suelos que no tienen una cobertera vegetal, que impide la evaporación del agua o que impide tener una microbiota ahí en el suelo. Este cambio que nosotros estamos viendo va a ser más frecuente en próximos años, pero resulta que los elementos minerales, aunque estén presentes en este tipo de suelo, no se pueden absorber en la planta. ¿Por qué? Porque va a ser un suelo con una temperatura ahí en el suelo un poquito mayor o elevada y va a impedir que se pueda absorber ese elemento. La precipitación cada vez es irregular. Antes teníamos marcados aquí en el estado de Tabasco, cuando llovía, cuando no llovía, y ahora resulta que se va desfasando esa precipitación. También la falta de precipitación está involucrada en la absorción de los elementos minerales. Nosotros, como seres humanos, necesitamos de ciertos elementos minerales y consumimos las plantas que lo deben de tener. Si no hay estos elementos minerales en las plantas, nosotros vamos a presentar eficiencias de esos alimentos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Dónde recurrimos? Ah, bueno, pues vamos a consumir alimentos procesados, alimentos que te fortifican con los elementos más necesarios, pero no te ponen algunos otros como el sedenio, que te ayudan, en cierta manera, a prevenir cuestiones cardíacas. Y aquí estamos como familia consumiendo sus alimentos, chataba o alimentos procesados, pero también las plantas son una fuente esencial de los animales. Nosotros también consumimos productos o subproductos derivados de los animales, principalmente la carne, huevo y la leche. A partir de este escenario, no podemos llamarlo catastrófico, sino es un escenario más común en la actualidad. Hay mapas donde te dicen que ciertas regiones o ciertos suelos de los países son deficientes en hierro, sin sedenio o incluso lloro. Vamos a ir parte por parte. Este es un mapa donde muestra algunas deficiencias en los suelos del primer elemento en importancia, que es hierro. Afortunadamente en México son suelos moderadamente deficientes en hierro. Desde ahí, yo me estoy planeando hacer estrategias para poder complementar ese elemento deficiente. El siguiente mapa nos muestra las deficiencias en los suelos de zinc. ¿Qué quiere decir? Que tiene en pequeñas cantidades ese elemento muy importante para el ser humano. México, en la zona norte, es con o está con deficiencia extrema. En la parte sureste, tiene deficiencia moderada o deficiencia media. También, si hay deficiencias medias, podemos ir pensando en alguna estrategia para complementar, suministrar o añadir ese elemento que no tenemos en bastante cantidad. Tenemos deficiencias de yodo. Pero, afortunadamente, México no tiene tan marcada esa deficiencia como los países que están en el continente europeo. Ellos sí tienen muy marcada esa deficiencia de yodo. Y por último, tenemos otro elemento importante en el ser humano. Aquí destaca los estados del norte, como los estados del norte tienen suelos con buena cantidad, una cantidad adecuada del serenio. ¿Qué sucede en los demás estados del sureste o de la parte central de México? Son deficientes también. Por ahí, tenemos una revisión con una tesista de maestría, donde hablamos que los suelos volcánicos, esos suelos, por estar en constante cambio, tienden a perder ese serenio, se transforma, se cambia en un estado orgánico y se volatiliza ese elemento. Si está el serenio en forma orgánica, se puede volatilizar o sufre ese cambio por esas condiciones de suelos volcánicos. El ser humano necesita aproximadamente 0.1 miligramos de selenio a día. Si nuestro alimento no lo tiene o no tomamos el suplemento de alguna marca por ahí comercial, no vamos a incluir en nuestra dieta ese elemento. Y de ahí, nosotros llegamos hace 10 años, ahí a la División Académica de Ciencias Agropecuarias, pensando en proponer una solución. Y esa solución no es de ahora. Esa solución ya tiene suficiente tiempo, pero se ha ido trabajando poco a poco, porque trabajar con organismos vivos como las plantas es difícil. Uno puede suponerse que la planta va a absorber el elemento y de la noche a la mañana ya va a estar biofortificada o ya va a tener ese elemento. Y no, está en condiciones de interacción con el medio ambiente para poder lograr eso. Y no solamente la planta lo puede absorber, llámese como un ente vivo la planta. Lo absorbe la raíz, el suelo, se queda con ese elemento, el tallo, las hojas, el fruto y la semilla. Entonces, es una cadena de transporte que nosotros queremos tener en la parte comestible de la planta, ese elemento, y no tomamos en cuenta que también se puede ir perdiendo o también se puede ir almacenando en estas partes vegetativas de la planta. Ya el colega que me precedió, platicó un poquito de la biofortificación, que es una estrategia para incrementar ese contenido mineral deficiente en el suelo, pero resulta que a la hora de añadirle ese elemento deficiente en el suelo y lograr la traslocación o el almacenamiento en la planta, podemos lograr generar un compuesto orgánico que nos sirve a nosotros como antioxidantes. Entonces, nos evita el envejecimiento o nos proporciona algún otro cuestión de salud, que esos serían los alimentos funcionales. Esta solución está enfocada principalmente ahorita con los elementos hierro, zinc, selenio, yodo y actualmente están trabajando con el silicio. Al añadirle pequeñas cantidades de estos elementos a las plantas, las plantas se estresan y generan, sintetizan estos compuestos benéficos que nosotros podemos utilizar. Pueden ser de manera agronómica, es decir, yo voy y le aplico a una planta ese fertilizante de manera foliada o en el riego como fertilizante. Puede ser también por mejoramiento genético y puede ser también por ingeniería genética. Estos dos procesos son un poquito más costosos, pero a largo plazo se involucra en la generación de otros compuestos. Como por ejemplo, disminuir el ácido fítico en el frijol o disminuir el carbohidrato que genera la flatulencia en el frijol. Ah, bueno, pues la rafinosa. Y con esto es diferente ese alimento. Y aquí puse un diagrama de cómo se harían algunas de estas cuestiones de biofortificación. Tenemos al agronómico, ahí está César, el agronómico. Dice que César, o sea su servidor, puede aplicar ese elemento mineral en el riego o también de manera foliada. Ambas estrategias son buenas. ¿Qué sucede? Si la planta tiene deficiencia extrema en ese elemento, la mejor vía sería de manera foliada. Si tiene poca deficiencia, puede ser en el riego. Hay también trabajos donde reportan el uso de micorrisas o algún otro tipo de organismo para solubilizar en el suelo el elemento y poder ser absorbido. Y bueno, los trabajos de ingeniería genética que se desarrollan para poder mejorar el cultivo. Algo que se nos está olvidando, o que no lo han mencionado, es que estos elementos no entran como tal, como hierro, o como zinc, o como selenio. Tienen que ser en una forma de sal. Ah, bueno, en hierro se ha probado sulfato ferroso, en zinc, sulfato de zinc, en selenio están las sales inorgánicas, selenito y selenato de sol. ¿Cuál es mejor? Hasta ahorita cada uno de ellos o cada una de estas sales tiene su beneficio exclusivo. En fisiología vegetal, nosotros vemos que la planta tiene que ir desdoblando estas sales. Pero si desdobla, por ejemplo, el selenato, el selenato lo tiene que desdoblar a selenito. Y al hacer eso, ya está invirtiendo energía la planta. Y el selenato es un poco más tóxico que el selenito. Pero por el simple hecho de ser más tóxico, la planta se estresa más. Y te genera un compuesto diferente o único. ¿Qué compuestos? Pueden ser selenio-medionina, selenio-sisterina y algunos otros selenios por ahí. Y a raíz de la pandemia, esto se fue como que agarrando más de moda o teniendo más auge. Porque por ahí hay un estudio que los que tenían un buen suministro o los que ingerían, los individuos que ingerían una buena cantidad de hierro y de zinc, se enfermaban menos de COVID o resistían a las secuelas o a ese proceso infeccioso. En comparación con los que no tenían un buen suministro de hierro y de zinc. Y a raíz de esa pandemia, empezaron a retomar sus trabajos de biofortificación en los alimentos, que normalmente son alimentos básicos. Frijol, arroz y el maíz. También tenemos los tubérculos básicos, la papa, la yuca, el camote, que también son en algunos otros países de importancia. Y aquí está, por ejemplo, con ingeniería genética lo que han trabajado. No se logra ver, pero la primera parte es de arroz. Luego por aquí tenemos tubérculos como la papa. Ya lo destacaba uno de maíz. En el arroz lo que han trabajado es introducir un gen para poder tener mayor cantidad de vitamina A. Me podrán decir, oye César, pero ¿quiénes trabajan eso? ¿Qué organismos? ¿Qué instituciones públicas, privadas o unas asociaciones civiles que no trabajan? Bueno, yo les puedo decir que hay consorcios internacionales. Esto es internacional. No solamente son lo que eras que César inventó, pero no. Harvest Plus es un consorcio internacional que trabaja en generar cultivos ya biofortificados. También está el Centro Internacional de Agronomía Tropicana y otra institución que es Agrosalud. En México, el pionero de todos estos trabajos es el Centro de Investigación y Alimentación y Desarrollo, específicamente en Chihuahua. Su servidor, cuando llegó a la División Académica de Ciencias Agropecuarias, retomó esos trabajos previos y los regionalizamos, por así decirlo. Y el primer trabajo, o la primera parte fue buscar información de qué cultivos eran los que se estaban biofortificando. Y aquí hay, por ejemplo, maíz, frijol, tenemos un poquito de yuca y te van diciendo cómo se hace ese proceso. También tenemos que estos consorcios internacionales ya han liberado materiales quiméticos que traslojan la mayor proporción de hierro o de zinc en la planta. Detectaron que hay un gen que se sobreexpresa y simplemente lo pusieron, o lo activaron en mayor proporción. Y su servidor, bueno, ¿a qué se dedicó? Soy un poquito inquieto y a pesar de mi deficiencia visual, soy muy observador. Y lo primero que me percaté es que como tenemos este cambio tan cambiante, este clima tan cambiante, hay materiales vegetativos aquí en el estado que pueden resistir a las sequías, suelos muy pobres, deficientes, calcáreos, ácidos y logran producir. Uno de ellos es este, el frijol viña. El nombre científico es viña unviculata. Aquí en Tabasco lo conocen como frijol pelón, frijol de castilla, toda la vida, el vaquita, etc. En este periodo hemos logrado localizar 10 colores diferentes de ese frijol pelón, o frijol castilla, o como lo quieran pelotinar. Hay 10 colores diferentes y uno supone que solamente existía el homo café, y no, tenemos el ojito negro, el vaquita, mitad negro y mitad clarito, el negro completamente que en Yucatán lo conocen como espelón, uno rojo que le dicen toda la vida, este se siembra en balancar. Ahora, les puedo ir diciendo los municipios, sí lo siembran en la mayoría de los municipios. El café lo siembran en Jalapa, lo siembran en Guimanguillo, el ojo negro también lo siembran en Guimanguillo. En Cunduacar encontré el negro y el vaquita, que la mayoría de las veces el productor no sabe que lo tiene, pero salen las semillas. El rojo lo siembran en Marancar, ya lo había comentado, y en Guimanguillo encontramos estos dos tipos que yo les denominé cubanos. ¿Por qué? Porque cuando están recién cosechados, toma un color violeta, morado, uno y el otro se torna un poquito como crema, crema, crema tirándole al anaranjado. Pero cuando se seca, ese color violeta se torna café, café oscuro. Igual, este se torna un café un poquito más clave. Pero, en los municipios de la sierra, tenemos este otro frijolito. Este ya no corresponde al Vignamuiculata, ya no es frijol pelón. Este le dicen frijol cucaracha, frijol arroz, frijol jerusalén. Este es otro frijol introducido, estos son africanos y este es asiático. Es introducido, pero de buena popularidad, por así decirlo, dentro de la comunidad rural. Porque alimentariamente hablando, provee de proteínas, minerales y resisten a las condiciones del cambio climático. Y no se está explotando. En la web o en el internet, ustedes los pueden encontrar como cultivos huérfanos. Y dices tú, oye, pero ¿por qué cultivos huérfanos? Simplemente porque uno tiene interés comercial. Es decir, no se comercializa en Francia, no se comercializa en Rusia, como fuera algún otro producto, como la papa, aunque es más comercial. Pero tienen un valor, nutricionalmente hablando, muy importante. Y los tenemos aquí en Tabasco. Entonces no me vayan diciendo que, César, estás diciendo puras mentiras porque esos frijoles no se siembran aquí. Pero sí se siembran. Entonces, toda esta historia comenzó con un solo kilo que se adquirió un punto acá. Y de ahí se fueron sacando los diferentes colores. ¿Pero cómo se hizo esto? Al inicio creemos la onda de producir hidropónicamente o con sustratos sin suelo. Al inicio, ya ahorita ya estamos sin suelo. Y bueno, es una manera de poder producir de manera controlada. En un sistema protegido, tutoriando las plantas de manera vertical. Suministrándole una solución nutritiva, que en este caso nosotros siempre hemos utilizado la solución Hopland, no la Stainer. Y bueno, llegamos a tener estas plantas. Plantas del género Vigna, cultivadas en un sistema protegido. Donde nosotros multiplicábamos la semilla para poder hacer los trabajos correspondientes o que a continuación les voy a ir mencionando. Y nuestro primer trabajo que se realizó fue probar la biofortificación de este material Vigna con zinc. Suministrado de manera de sulfato de zinc o querato de zinc. Nosotros sabemos que los queratos entran de manera foliar más rápido. Pero en este caso los suministramos en el sistema de arreglo. Nos mencionó, o bueno, los resultados que obtuvimos fueron que en la manera o en la forma de querato se logra traslocar más este elemento, el zinc, en el frijolito, que es lo que nos interesa. Pero también algunos compuestos se van incrementando, no solamente el elemento de interés, no, penoles, actividad antioxidante, taninos, se reducen los taninos que son considerados como antinutricionales en algunos casos. El siguiente elemento fue el hierro, como sulfato ferroso y como querato de hierro, también se logró incrementar este contenido de hierro en el grano de frijol. Y se hicieron las corridas o los análisis de antioxidantes y de algún otro tipo de fenómenos totales. Y por último, nos pusimos a trabajar en selenio. Bueno, primero iniciamos con germinados. Tenía esa idea, vamos a probarlo en germinado. ¿Por qué? Buscando en la literatura dice que el hierro, una cosa es lo que tengamos en el frijol, pero a la hora de comerlo y de digerirlo, todo ese hierro se pierde y solamente el 5%, o bueno, la mayoría del hierro que se pierde, el 5% se absorbe en el cuerpo humano. Dije, bueno, vamos a hacer un alimento que se pueda comer en fresco y que pueda tener ese elemento o algún compuesto transformado. Y en este caso fueron germinados el frijol cucarachita que les presenté en una diapositiva y se utilizó el selenato, que esta es su forma, en forma de sal, y el selenito con estas dosis. Son pequeñas dosis. Imagínense poner 5 miligramos de esa sal en un litro y tú nada más le das 3 o 4 vaspercadas al cultivo en cada 15 días. O sea, es una cantidad muy pequeña. Económicamente puede ser redituada. ¿Por qué? Porque no solamente ayuda a incrementar el contenido mineral, sino que las plantas tienen un sistema enzimático como nosotros lo tenemos y puede actuar este elemento como un cofactor. También funciona como un bioestimulante en el crecimiento de la planta. Hay elementos que sintetizan o a partir del elemento sintetizan, por ejemplo, auxinas. Y si la planta tiene una mayor producción de auxinas, va a tener un crecimiento un poquito mayor. Pero bueno, este fue en germinados. Y aquí estaba en una cámara de crecimiento, con condiciones controladas también. Aquí está la tecista. Y teníamos unos germinados muy elongados porque crecieron en oscuridad. Pero a pesar de eso, tenía una buena cantidad de compuestos bioactivos, como los fenólicos totales o contenido fenólico total. También se le hizo actividad antioxidante. También por el método del radical libre de PPH y con el otro radical que es el ABTS. Estos antioxidantes nos sirven a nosotros para neutralizar los radicales oxígeno, hidroxilo y algunos otros radicales que nos pueden afectar a nosotros. Estamos muy estresados. Nuestra vida laboral es estresante. Hay que consumir estos alimentos para aminorar esta intoxicación que tenemos por así decirlo. Y bueno, tenemos también estos contenidos de los germinados biofortificados con hierro. Bueno, aquí es el contenido mineral de hierro, de zinc y de selenio. Se incrementa obviamente todos estos elementos con las pequeñas adiciones de las sales de selenio. Y aquí también están los otros compuestos, por así decirlo. Los fenóvales, actividad antioxidante. Y por ahí pueden decir, oye men, que ese es mi seudónimo que también utilizo. Oye men, pero tú lo haces en el invernadero. ¿Por qué no te acercas con los productores? Pues ya nos acercamos. Este es el frijol rojo. Ahí en Jalapa. Este es Torito. Con él llegábamos antes de la pandemia. Con Torito. Torito decía. Torito es un productor del Ojo Café, del Pelón, que lo conocen aquí. Y él me decía. No men, no existe ese frijol rojo aquí en Tabasco. Se lo llevé. Lo sembró. Y la cobertera de este frijol es mayor. Entonces, por eso lo utilizamos. Después, en palma de aceite, como cobertera. Pero ahí está, en cambio. En este año, 2023, mi postdoctorante, que también es mi esposa. Lo implementó en campo. Por eso les digo. Ya estamos en campo. Y aquí es con selenio. Estamos biofortificando cuatro materiales diferentes de frijol pelón. O de colores diferentes. Con selenio. Selenito y selenato de sodio. Pero ahora en campo. ¿Por qué en campo es un poquito más difícil? Porque el suelo es un ente vivo. Y el suelo, aparte que tiene microorganismos. Y la textura te cambia muchas cosas. El suelo es un factor delimitante para hacer este tipo de trabajo. Pero bueno, ya lo estamos implementando. Y ahí vamos. Y bueno, ¿qué perspectivas al futuro tenemos? Trabajar con este tipo de frijolito que es el frijol arroz o cucarachita. Que nutricionalmente es muy importante. Para seguir incrementando estos elementos minerales. La disponibilidad en nuestro sistema digestivo. Y también incrementar el contenido de vitamina C. Por lo que ya les había mencionado anteriormente. Y bueno, esto sería todo. Este es mi logotipo del canal. Muchas gracias por su presencia. Bravo. Agradecemos al doctor César Márquez Quirós. Por compartirnos la ponencia magistral. Abrevia tecnología en la nutrición de efectivos. Biofortificados, funcionales y bioestimulantes. Abrimos el panel de preguntas. Tenemos espacio para dos preguntas. Gracias. Gracias.